Este canal es para ti De ahí para allá, hasta creo que el programa de ayuda para el veterano consta de 50 años Desde que ha partido 50 años, porque 50 años ni las cenizas van a haber ya Y a la nueva generación no cree que les van a ir trasladando sus 100 pesos No, ahí mueren Y la verdad sería correcto, porque tampoco vamos a estar solo esperanzados a que un gobierno nos esté manteniendo No, no le estamos pidiendo nada regalado, sino que lo que nos corresponde Y que depure a los que pues ya se les dio Que conste en un registro pues Culano recibió unas manzanas tierra Y si en caso pues después de que los niveles Haga algo más Que nos cubra todo Pero todo bajo acuerdos Firmados de lo que nos corresponda No vamos a pedir nada Que no esté pues, vea Porque el Estado no está obligado a darnos todo No, no está obligado, pero sí está obligado en el sistema de lo que está controlado por esos libros que han firmado Acuerdos Sí, no, yo quiero mandarle un saludo especial a todos los que pues me conocen A todos los que conozco Allá pues, gracias ahí mi Sarento Muñeca, hombre Que me envió acá pues, camaradita Que hicieramos entrevista Allí a Chucky A los que están en Estados Unidos No porque quiera algo, vacarón Sino que porque pues sí Son elementos de tropa Anduvimos Y excelentes Saluditos ahí a mi Sarento Jerry El Roger Saluditos a Memín Saluditos ahí, hombre A Veloz Que me va a escuchar también Pues está molestito por ahí Veloz Pero ahí estamos Y saluditos ahí para Para este chiquitón, hombre Como estamos ahí chiquitón Saluditos ahí pues para todo mi Grupo por ahí, hombre Señores oficiales del Viri Bra Pues aquí no estamos para sentir Golpe psicológico Ya, ya eso ya pasó Saluditos ahí para el Pincho Para mi Coronel Herrarte Que todavía se mueve en el ambiente Mi Coronel Herrera Maya No, ella falleció El viejito era uno de los Que era conmigo Bastante sí Estamos hablando ahí pues Del Paquillo Estamos hablando de muchos oficiales Pues que El Gracela El que estaba El Moreno Que estaba Enfermo El que quedó Con el pie lisiado Un gran camaradita Los damos los toques Aquel tío Poníamos bien loco Por ahí, hombre Y en fin Pues a todos Mis camaradas Hombre Todos los Bracamontes Saluditos para Santo Mejía Hombre Leonardo Sánchez Camaraditas ahí Este Mario García Saluditos para Para todo, hombre Este camaradita Méndez Benítez Saluditos para Bejuquilla Santo Marita Ya lo mencioné Reina Mozote El Jerry Memín José Noches Miquillo Chino De la Primera Compañía Hombre Sergio Rodríguez Mario García Mi cabo Chicote Mi cabo Cerón Chiquitón De San Juan Talpa Hombre Mi cabo Margarito Ayala Ese Ranger Chimorro Todo Cristóbal Bulldog Ese Belloso Sierra Gotita Úlcera Maicillón López Rosales Colmillo Galvez Palacio Pedro Culebra Mis arento Pedro Culebra Es de mi Promoción Mortu Es de mi Promoción Ese Merino Antonio Mestizo Cornelio Santa Amarilla Chabelito El Tiendero El que Los daba Pues Fiado Y todavía Ande libro Cobrándolo Y saía Melchor Comalito El Cobra Y un montón De camaradas Ah bueno Si hombre Y para los camaraditas Que vayan a ver Ahí el canal Hombre Que vayan a ver Esta Este video Por ahí Hombre Y Espero que no Haga dañado A nadie Por ahí Mi hermano Mil disculpas Por si Toque algunos puntos Que pues No vayan a ser Este De su agrado Mi hermano Pero pues Mi número Camaradita Si desean llamarme Si desean llamarle Al Chespiro Al explosivista Del Viri Bracamonte Mi número Es 75 84 97 99 Pueden preguntar Por John Rambo O Chespiro Cualquiera De los dos Indicativos Son militares No A mi me parece Excelente Porque pues De esa manera Nos damos a conocer Y también Este No dejen de llamarme Ahí hombre Alguien que necesite Un mueblecito Rústico Yo pues Y aquí El camarada Que está grabando Ha visto Unas cositas Que yo hago Y muchos Pues también Me han apoyado Con la compra De unos mueblecitos Mis hermanos Ya ven Que pues No No me voy a Conmiserar Con ustedes Pero pues De igual manera También pues No tengo No tengo mucho Como Como Este Sentirme Grande Así es que Soy humilde Pueden ayudar Hermanos No regalándome No que pues Dándome Trabajito Por ahí Hombre De hacerles Alguna cosita Una zapatera Un mueblecito Aquí lo va a encontrar En taller López Rústico Todo militar O ex Bueno Nosotros somos Militares todavía Todavía el gobierno Nos están regalando Por ahí Una Una pizquita Hombre Entonces El nombre De ex militar Casi no lo podemos Tomar en cuenta Aunque Aunque Aparentemente Ahí dice Nueva fuerza armada Pero Esa vez No es nueva Fuerza armada Nunca va a haber Una nueva fuerza armada Hay continuidad De fuerzas armadas Así Le han dado Continuidad En diferentes áreas Así que nosotros Seguimos siendo Y Y pues Si Pueden llamar Ahí al camaradita Hombre Para que les haga Un videito Excelente Mis hermanos Usted pues Exprésese Como pueda Nosotros pues Somos rústicos Y todo el mundo Los entiende Pues Y si no Pues ponen Traductores Pero alguien va a ver Los videos A la larga Mis hermanos Y pues Vamos a Llájame allí Hombre Para hacer su videito Y pues No tenga miedo Ni pena Mis hermanos Todo es gratis Un consejo Para la La nueva escuela Le llamamos Para la nueva escuela Porque los nuevos jóvenes Después de las promociones De nosotros Mis hermanos No militarmente Sino que socialmente Vea Un mensajito especial Hombre Traten de Portarse bien En la vida Mis hermanos Porque pues El que Agarra consejo Dice un dicho Llega viejo Y pues Miren nosotros Nos hemos movido En grandes conflictos Armados Bombas Metralladoras De todo tipo Y pues Por A o B Nuestro Dios Nos tiene Con vida Y pues Fuera de nuestros actos Bajo ley No hemos cometido Ninguna falta Y por lo tanto El creador Observa eso Y nos mantiene Paraditos Como siempre Dejenle like A la página Y sigamos Con Con Pues Con Tocho Morocho Bien Dejenle like Dejenle like Dejenle like Dejenle like Dejenle like It Si